Tímidamente han comenzado algunos vehículos a exhibir ya los postnet, pero lo hacen tímidamente. Estuvimos conversando con algunos conductores y lo que dicen es que la demanda de este tipo de servicio también es muy baja. ¿Tenés postnet? No, no tengo. ¿La gente te lo pide? No, muy pocos lo piden. Muchos no se manejan con el tema de la tarjeta. Hay muy pocas personas que tienen tarjeta para poder usarla. Todo se maneja con efectivo. Todos los compañeros, colegas, la mayoría no lo tienen. Sí, lo hemos colocado al postnet y la gente ahora recién lo está empezando a pedir. Aparte, lo que pasa es que nos tenían que dar un calco que no les ha llegado y justamente no lo he podido poner el calco. Y bueno, pero ya está, ya está en funcionamiento el postnet. ¿Cuándo te lo dieron? Y a mí esta mañana, pero han habido muchachos que ya los tienen desde hace dos meses. Yo creo que es hasta que la gente se acostumbre. Va a ser una facilidad para la gente. Yo creo que también es por el tema de la tarifa del taxi. La tarifa del taxi no es cara. En Mendoza nunca ha sido cara la tarifa. Entonces yo creo que por eso la gente evita pagar con la tarjeta en esos momentos. Hay compañeros que ya lo tienen. Yo también lo tengo, pero como te digo, falta el calco. Pero de todas maneras, sí, yo creo que se usa. No, no lo tengo. ¿Por qué no lo tenés todavía? ¿Por qué no lo tengo? No lo tengo porque la gente no me lo pide tampoco. No me niego a no tenerlo, pero no me lo piden. Es según el pasajero acá, es la demanda. Yo dependo de ellos y ellos no me lo piden. Una sola chica el año pasado me quería... Me pidió el Posner, pero para pagar un viaje de 18 pesos. ¿A vos te parece razonable? No, no está generalizado. Y no creo que... Muy pocos creo que lo tienen. Que lo he visto así la propaganda que llevan en los autos. Esto no se llevó a cabo porque el año pasado la tarifa no nos daba para nada. ¡Suscríbete al canal!